Planeta de la Cuarta Go terra No, es grande Si, para que usted viera atrás Si, para que usted viera atrás Si ¡Oh, eso sí! Bienvenidos Bienvenidos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, madruguita en la frutita del tibuilote, y el foco te estrolla. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Mira, este globo significa, este globo significa la felicidad que tenemos, porque estás aquí con nosotros. Estos dos azules, el color de nuestros lagos y montaños, nuestros lagos, la americana, es agradecimiento a este país que te ha abierto las puertas. No le quitan las maletas. No le quitan las maletas. No le quitan las maletas. ¿Qué es? Es dulce, chile. No le quitan las maletas.